Lázaro, te voy a hacer un cuestionario, un pequeño concurso, ¿qué te parece? A ver si adivinas, a ver si adivinas. Venga, venga, tira. Te voy a leer dos noticias y me tienes que decir en qué lugar han ocurrido. Policía de X busca a responsables de sacrificar y despedazar a dos caballos para vender su carne. ¿Dos caballos? Sí. Lo descuantizaron. Para vender la carne. Dos. Alerta. Roban aceite usado de restaurantes en X. Bueno, te voy a hacer doble pregunta. Primero, ¿dónde crees que una persona se puede imaginar que ocurre esto? ¿Y realmente dónde ha ocurrido? ¿Dónde crees que alguien que lee esto, sobre todo lo del tema del robo de... de ganado y de sacrificio de animales? Bueno, tal como está la manipulación y desinformación masiva en estos campos, el que lea eso puede pensar que sucede en Cuba. Que ha sucedido en Cuba, en primer lugar, y bueno, puede ser que en Haití también suceda esto, pero no, yo creo que no. Eso ha sucedido nada más y nada menos que en los Estados Unidos. ¿Me equivoco? Y en la ciudad de... Y en la ciudad del sol, en Miami, en la Florida, en el estado de la Florida. Pues has acertado, has acertado, sí señor. Pero fíjate, y esa noticia, esa noticia, efectivamente, ¿cuánto nos dieron todos los sinvergüenzas y todos los miserables y todos los odiadores para que verdaderamente hubiese ocurrido en Cuba? ¿Qué campaña no se hubiese montado alrededor de estos hechos? Y en estas noticias no se habla ni de desesperación, crisis económica, régimen, hambre, miseria, modelo país destruido, modelo que no sirve. Estos hechos serían titulares en la prensa, en la prensa, en los oligopolios mediáticos, pues buscando esa munición para seguir dañando, intentando dañar al país. Cuando uno lee eso, efectivamente piensa, tal como está la manipulación, como hemos dicho antes, que no, no, eso es en Cuba. Y entonces ya ahí se monta todo un discurso que, bueno, como matriz de opinión para seguir intoxicando y seguir quitándole la conciencia, la capacidad de pensar a la gente. Entonces, el hambre, la miseria, todos esos, digamos, tópicos, en el caso de Cuba, son los que se emplean, el hambre, la miseria, la necesidad, eso es el comunismo. O sea, es el, digamos, el hecho perfecto para montar, para seguir montando y desarrollando esas campañas y esas matrices de opinión. Ahí, en este hecho, que, bueno, ahí demuestra muchas cosas, pero no aparecen, no aparecen las palabras que se le dedican a Cuba y al pueblo cubano cuando ocurre algo. Hace, no hace mucho, se divulgó mucho, el programa El Guerrero lo sacó al aire, un hombre, no sé en qué provincia de Cuba, pues, bueno, que se comió una tiñosa, una aura tiñosa. Un ave rapaz, un ave carroñero, un ave carroñero. Sí, que, ¿cómo se le dice? Bueno, aquí nosotros decimos aura tiñosa. Sería como una especie de buitre, pero muy cubano, o sea, es un ave de allí, de Cuba. Sí, pero bueno, es un buitre, vaya. Entonces, eso salió y se destacó que, bueno, el hambre, la miseria, que ya hasta tienen que comer un ave, o sea, un ave rapaz, que, bueno, todo eso, todo eso, y más, es lo que no dicen. Sí, si ocurre en otro sitio. Bueno, ¿qué dirían si esta noticia, que también va a ser de Miami, ocurrirá en Cuba? Se rompe una tubería de un baño en el aeropuerto de Miami y el agua con mal olor cae por todo el pasillo. Imagínate esto, que un día ocurra, ocurrirá, o como puede ocurrir, en el aeropuerto de La Habana. Bueno, ¿cuántas noticias, cuántos comentarios, qué tipo de expresiones utilizarían? No, 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 y no, munición para sostener la guerra, esta guerra mediática contra Cuba, que es, bueno, está insertada dentro de la política de bloqueo y de dañar todo lo posible a la revolución. Y hacerle ver, también, en la matriz de opinión, que eso, ese es otro tema, o es parte del tema, de que tratan de trasladar que todas las calamidades habidas y por haber, que ocurren en Cuba, es producto del sistema, del sistema comunista, del comunismo, dicen ellos. Y que el bloqueo no existe. Y que el bloqueo no existe. O sea, todas las problemáticas que hay en Cuba, la escasez, las dificultades, eso es por el comunismo. No hay bloqueo, no hay bloqueo. ¿Quién dice que hay bloqueo? No, no hay bloqueo, aunque la Asamblea General de Naciones Unidas, año tras año, denuncia y exige a Estados Unidos el desmantelamiento de una política que es ilegal, que es criminal, como hemos dicho, y seguir diciendo y repitiendo para que no se olvide de lo que realmente es. Entonces, si eso ocurre en Cuba, incluso en cualquier lugar, eso sería ya, bueno, sería... Bueno, ya no tienen dinero para reparar las tuberías de los aeropuertos, pronto los aviones se caerán, etcétera, etcétera.